Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maritza García, soy de Perú, del norte, y por redes conocí a Juliana, a quien agradezco mucho porque gracias a ella retomé algo que siempre me gustó, me apasionó. No soy profesional, pero siempre solía hacerle las sortas a mis nietos, y con el pasar de la pandemia me vine a vivir al campo. Entonces, viendo tus videos, vi que realmente en esta zona hace falta, he encontrado un nichito de mercado, como para ofrecer quequitos a las bodegas, a los grifos que están cerca, y quiera que no, me están pidiendo. Me encantan los rellenos, por ejemplo, yo estoy filmándome sola, estoy acá, tengo el relleno de tres leches, muy rico, muy agradable, nada de empalagoso, son fáciles, prácticos, tengo la ayuda tuya, de las compañeras del grupo, y estoy contenta. Estoy contenta porque es una terapia para una persona que está viviendo en el campo, ya dejó la vida citadina, y les recomiendo a todos. A Juliana se les escucha perfecto el español, una excelente elección. Gracias. 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 Gracias.